Andale a esos viejones tejanudos, que bueno, que bueno que se están divirtiendo Vamos por acá con Guapanquito, dice y suena compadrito, vamos a bailar ¡Vora, vora! ¡Vora, vora! ¡Vora! Que me puse mi sombrero y me broche el barriquejo para levantar el vuelo ¡Porque soy el cojo de este cojo! ¡Eso, patéale! ¡Ahora sí se prendió el cerro, compadre! Aunque me vista ranchero, también me gusta la moda Aunque me vista ranchero, aunque me vista ranchero Aunque me vista ranchero, también me gusta la moda También me gusta la moda, aunque me vista ranchero Muchas veces con sombrero, en otra santo de gorra ¡Vora, vora! Y no porque sea gorrero, incluso lo que me acomoda ¡Vora, vora! ¡Vora, vora! ¡Vora, vora! ¡Vora, vora! ¡Vora, vora! ¡Vora, vora! ¡Vora! 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 Los Dulces ¡Vora, chiquilla! Mi sombrero es reluciente Aunque sea de pura lona, aunque sea de pura lona Mi sombrero es reluciente Mi sombrero es reluciente Aunque sea de pura lona Aunque sea de pura lona Mi sombrero es reluciente No me hace ver diferente Cuando la gente se asoma No importa que esté corriente Lo que importa es la persona ¡Eso es cierto! ¡Ándale pues! Ahí quedó el caballito para todos ustedes David y David y caballeros